Tengo que intentar encontrarlos. Salida. ¡Hola Murciela aquí! ¿Qué? ¿El Sakekour? ¿Sakekour? Está aquí. ¿Qué es el Sakekour? Otro. ¿Qué es eso? Es una plaza, Rinka. Sakekour. Eh, no hay periódicos. Le Parisien. He cogido Le Parisien. ¿Qué es eso? Le Parisien es un periódico. Un mapa de aventuras por... Skratokrrr. El organista. El que toca el órgano. Y quiere hacer un organi... Ah, en la iglesia. Bailar. Hola. Señor organista. Señor organista. Esta es la primera. Tú, ti, tú, tú, tú... Si estás leyendo esto, tienes ritmo de nena. No, tienes ritmo de nena. ¿Cómo? ¿Cupula? Ojo de a... ¿Coro? 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 ¿Como cupula? ¿Previsterio o apartamentos? Lo mío no es el francés. Campanario. Pero si está en español. No, eso no. Eso no. Eso no. Campanario. No. ¿Qué pasa? ¿No podéis saltar? No. ¿Por qué? Porque somos torpes. Porque somos pargueloncillos, pero... Pero no tenéis lag ni nada, ¿no? No, es que somos torpísimos. Es que somos malos después, sí. No pasa nada. Adiós. Mazmorra del Shaker Kaur. El Shaker Kaur. El Shaker Kaur.